Siempre perseverante, Marta Isabel, para ti Me dices que ya no vuelvo para el amor, quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, me dices que ya no vuelvo para el amor, quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, algo más que tú, porque sé querer, por mi dulce amor, cuántos llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi dulce amor, cuántos llorarán Uno más de tus éxitos, René Almachi, póngale sentimiento Música Me dices que ya no vuelvo para el amor, quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, me dices que ya no vuelvo para el amor, quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, algo más que tú, porque sé querer, por mi dulce amor, cuántos llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi dulce amor, cuántos llorarán Yo no soy de todos pobres, tengo juventud, mañana tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy de todos pobres, tengo juventud, mañana tendré dinero, tu amor compraré Música 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 Música